Hola Wonders, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un domingo dominguero de video nuevo. El día de hoy les traigo un video de favoritos, todos mis favoritos del verano. Recuerden que yo he vivido dos veranos en este año, así que son productos que he usado muchísimo y se los recomiendo mucho. Ya sabes que si eres nueva por aquí y si es la primera vez que ves uno de mis videos, me encantaría que te suscribas si es que te gusta el contenido de mi canal. Voy a empezar por orden de aplicación en el rostro. Un producto favorito que no me falla ni en verano ni en invierno. Es esta cremita de Poms, es la Claram B3. La textura es bastante densa, como ven, aunque haga esto, la crema no se cae. Hay que como que agitarla bastante para que pueda caer. Lo que me encanta de esta crema es que se absorbe súper bien. En verano esta crema la uso a full. Al absorberse tan bien en la piel, me ayuda muchísimo con los brillos. Otro producto que he usado muchísimo es esta crema de L'Oreal, se llama la Revitalif X3. Esta es una crema de día, entonces la tengo bastante usada, a pesar de que no es hace mucho que la tengo. La saqué en el último video de compras que subí al canal y me encanta, se absorbe muy bien en la piel. Y huele delicioso. La verdad es que siento que es una muy buena crema para día. El protector solar que he estado usando muchísimo es este de aquí de Nivea. El protector solar yo lo uso todos los días. Me encanta, se absorbe bastante bien en la piel, huele demasiado rico. Deja un poquito como que de luminosidad en la piel, pero no es esa sensación grasosa. Este producto trae 50 mililitros. Sí que es resistente al agua porque lo he usado en la piscina, en playa y resiste bastante bien ese protector solar. Obviamente que después de los 50 minutos tienes que reaplicarlo. Este ha sido mi favorito para protección del rostro. En este verano he usado dos correctores que me han encantado. Este de aquí es el de L'Ea Girl. Este corrector me ha salvado durante este verano porque al subirme muchísimo el tono de piel, obviamente estaba más tostadita y a mí me encanta, pero no me quedaban las bases de maquillaje. Si vieron el video donde hice el maquillaje natural, sabrán que usé este producto. Me ha encantado al tener el subtono que yo tengo. El subtono es el amarillo, entonces con este corrector me he salvado muchísimas veces. He salido con este corrector y he ha sido como que todo porque ya que tenía mi subtono de piel, me iba genial. Yo lo recomiendo muchísimo. Si tienes el subtono de piel amarillo, este corrector me ha salvado muchísimas veces. Sobre todo cuando las bases de maquillaje ya no me quedaban. La base que he acompañado a este corrector, que he acompañado a este corrector, ha sido la base de Bujoa, la 123 Perfect. Esta base ha sido también la que me ha salvado este verano porque ya no me quedaban mis otras bases de maquillaje. Lo bueno de esta base de maquillaje es que tiene tres tipos de corrector. Tiene el amarillo, el verde y el morado, por eso es un 123 Perfect. La verdad es que esta base y este corrector me han ayudado muchísimo este verano. Me han encantado. Cuando quería que se me tapen mucho más las ojeras, utilizaba este corrector de NYX. Ya ni se le ve que es de NYX porque está muy muy usado. Por lo general siempre aplico este corrector, el corrector amarillo, que me cancela muchísimo lo que es la oscuridad de las ojeras. Y luego aplicaba este de NYX, que es un tono más clarito. Y ya con este completamente se probaban las ojeras. Y si quieres ver cómo es que usaba estos productos, te dejo en la parte de arriba el video que grabé sobre el maquillaje natural, cuando no me quedan las bases de maquillaje. Como polvos compactos, el polvo compacto que me ha encantado ha sido este de Rimmel London. Es el Stay Matte. Este polvo compacto ha sido mi favorito durante todo el verano. Como ven, está así degastado ya porque lo he usado un montón. Lo que me encanta de esto es que te deja mate, pero completamente mate. Si tú crees que tienes algo que te pueda brillar o algún producto que te deje la cara un poquito más luminosa, o sea, esto es mate total. Y a pesar de que se ve mucho más clarito que el tono de mi piel, porque se difumina bastante bien. Lo he usado durante todo el verano y se puede ver porque está bastante degastado ya. Ya se ve el fondo del producto. Y sobre todo en verano que se suda, sales y ya estás con los brillitos que te salen antes. Entonces esto ha sido como que mi salvación. Me lo aplicaba así a toquecitos y era como que ya, vuelvo a ser la mujer mate que me encanta hacer. Sobre todo en la zona T, que es donde la tengo más grasosa. Y lo recomiendo un montón. Como iluminador rubor he usado muchísimo. Esta paletita de aquí es de Daily Plus. Fue de una colección. Lamentablemente creo que ya no la tienen porque hace poquito fui a Mercadona y no la vi. Pero esto lo he usado como iluminador, como rubor, como sombra. Me encanta la versatilidad que tiene este producto. Lo he usado muchísimo desde que lo tengo. Y además que es súper compacto. O sea, es así, de delgadito. Entonces entra en cualquier sitio. Realmente es un producto al que les he dado muchísimo provecho. No se puede notar todo lo que lo he usado, pero lo he usado un montón. Como rubor ya más usaba estos tonos de aquí, sobre todo este. Desde que lo tengo lo he usado muchísimo. Y otro iluminador que tengo. Desde que salió la colección cubanita ha sido como que wow. Estaba emocionada con este iluminador. Huele a coco. Traigo puesto este iluminador. Lo he usado muchísimo. Y vean, es que esto no me va a dar la vida para usar todo este iluminador. Trae impreso las hojas de las palmeras. Aquí ya está mucho más desgastado. Ya no se dotan tanto. Huele a coco y eso me ha llamado muchísimo la atención. Muchos productos que son de alta gama tienen un olor muy rico. Y este producto huele a coco. Entonces, no sé, yo lo huelo, me lo pongo y siento que queda súper bonito. Así que este ha sido el iluminador que desde que tengo lo estoy usando también un montón. En verano el color de labial que más me gusta usar es el rojo. El primer color que he usado muchísimo es este de Sephora. En mayo tuve este color y me encantó. Les voy a hacer un swatch por aquí. Me ha encantado este tono rojo. Es un rojo mucho más oscuro. Este color es otro. Otro de mis favoritos de verano ha sido este de aquí. Este es el Super Stay Matte Ink. La verdad es que este labial, yo aluciné desde que lo tuve. Y si vieron el video donde lo probé las 16 horas que dice que dura. La verdad es que este labial lo recomiendo un montón porque te dura. O sea, te dura hasta que te aburres. Hasta que te aburres y dices me lo quito. Ahí es cuando se sale este labial. Este color de rojo ya lo tengo aquí. Pero ahora les voy a hacer un swatch para que vean la diferencia. Me fui hace poquito a Benidorm. Y era como que no me lo quería quitar. Me llevé estos dos. Sí, me llevé estos dos tonos. Como pueden ver los tonos son diferentes. Este es un poco un rojo más oscurito. Este de aquí ya es el de... Este color es el de Maybelline. Es el que tengo puesto ahora en los labios. Este es el Color Fix de Deli Plus. Este todavía lo encuentran en tienda. Este color ya es un tono diferente. Pero estos tres tonos me han encantado demasiado. O sea, los he estado usando pero a ramear. En cuanto a duración, este dura muchísimo más el de Maybelline. Luego le seguiría este de Sephora. Este es un labial de acabado mate. Dura también muchísimo en los labios. Pero en cuanto a duración sería Maybelline, Sephora y Deli Plus. Este color lo usaba como que más de diario. A pesar de que es bastante encendido, a mí me gusta ese tipo de colores en verano. Me han encantado desde que los tengo y los recomiendo un montón. La paleta que me acompaña durante todo este verano ha sido la paletita de Too Faced Last Fit Peach. Desde que la tengo la he usado un montón. Es como que wow, la he usado demasiado. Tienen un video también en el canal haciendo un review más tres looks de maquillaje con esta paleta. He probado todas las sombras y todas me gustan muchísimo. La única que como que no me gusta tanto ha sido esta. Más que nada porque esta tiene destellitos en otro tono como rojizo o un rosita. Y no los veo cuando los paso al ojo. Pero bueno, es una de todas. El packaging es precioso. Huele a durazno. Yo esta paleta la recomiendo un montón. Ha sido mi favorita. Y de hecho que la voy a seguir usando porque son colores bastante, bastante ponibles. Les digo que la he usado muchísimo porque también me la he llevado de viaje. Y es bastante compacta. Entonces resiste bastantes cosas encima. Porque ha ido en la maleta y no se ha roto ni se ha dañado. Pimenta muy muy bien. Mi rubor del verano ha sido este de aquí. Este rubor me vino en una cajita de Birchbox. La verdad es que no le encontraba como usarlo. Lo aplicaba en la esponjita y sí sentía que lo podía difuminar. Pero quería que sea algo mucho más rápido que aplicarlo en la esponja. Y no sé. A mí me hacía un mundo aplicar este rubor. Y luego encontré esta esponjita que también me vino en una cajita. Esta esponjita no es ni la más suave ni la más bonita que tengo. Es un poco durita. No sé si hay que lo voy a probar mejor. Es un poco durita. Pero para este producto es como que son complementos. Son dos productos que se complementan muy bien. Yo hago esto. Directamente paso la brocha aquí. Y ya cuando tengo el producto descargo un poco lo que pueda salir al principio. Que es como que sale mucho. Y luego lo aplico en las mejillas. Y me encanta. Desde que uní estos dos productos ha sido como que me encanta como se aplica este rubor. Lo he estado usando muchísimo. Es más, creo que ya lo he trabajado dos o tres veces. Si han visto el video de Makeup Revolution. Compré estas brochitas porque son de unicornio. Y me parecieron tan bonitas. Más que nada yo las compré por el empaque. Y porque las veía bellísimas. Por eso fue que las compré. Pero me encantó saber que son muy buenas. Son brochas muy buenas. Las recomiendo un montón. Vienen cinco. Pero las otras están lavadas. Esta de aquí. Esta supuestamente es para aplicar el iluminador. Y yo la uso para lo que es el contorno. Y siento que va perfecto al tamaño de mi cara. Es como que entra exacto. Esta brocha me encanta. Esta que es para las cejas. La uso muchísimo. Siento que ya se ha convertido en mi brocha favorita. Para hacerme lo que son las cejas. Es muy durita. Pero a la vez es finita y precisa. Desde que la tengo es ya mi favorita para hacer las cejas. Son mis favoritas desde que las tengo. Un producto favorito en invierno, en verano, en otoño, en la estación. Que sea todos los días. Si me maquillo es esta esponjita de Real Techniques. Ahora está cochinita así que no lo veas. Es un más. Siempre lo tengo que tener para aplicarme la base de maquillaje. Si quiero más cobertura utilizo una brocha. Pero por lo general yo siempre uso la esponjita de Real Techniques. Siento que dejo un acabado súper bonito en la piel. Y favorito de favoritas. Este producto para las cejas lo uso muchísimo. Es de Essence. Es el Make Me Brow. Este producto me encanta porque solo con dos pasadas. Al menos yo necesito nada más que dos pasadas. Un producto que uso muchísimo a diario. Y en verano obviamente que lo he usado un montón. Como uso muchísimos labiales líquidos en acabado mate o de larga duración. El bálsamo que uso muchísimo es este de aquí de Natura. De su línea acuarela. Es el tono Coral 06. Tiene factor de protección 8. Y es un gloss. Ya lo tengo súper gastado. Lo uso muchísimo. Cuando ya mis labios están como que muy resecos por usar tantos labiales líquidos mate. Uso este producto. Me deja los labios hidratados. Es un gloss pero no se siente nada pegajoso. Si se puede llegar a ver. Te deja los labios así en este tonito coral. Muy muy bonito. Y tiene bastantes destellos. Y lo uso muchísimo todo este verano. Se puede ver por lo gastado que ya está. Y no me puedo ir sin mencionarles. Este producto para el cabello. Es un acondicionador de la marca Lucetta. Este producto también me vino en una cajita Birchbox. Me deja el cabello lindo. Es que no hay otra palabra para describirlo. Me deja el cabello súper bonito. Manejable. Es como que le da un brillo. No se enreda. No lo sé. Este producto es un más. Pero un más. Y desde que lo usé fue como que wow. Este tiene que ser para ocasiones especiales. Ya que el tamañito no ayudaba para usarlo todos los días. O cada vez que me lavar el cabello. Lo he llevado de viaje. Y me dejó el cabello lindo. Olía rico. Y sé que es este producto. Porque el shampoo siempre he usado el mismo. Y este ha sido el producto que me deja el cabello lindo. No me acuerdo su precio. Igual lo voy a buscar. Y si lo encuentro. Les dejo el enlace en la cajita de descripción para que lo vean. Este producto me encanta para el cabello. Yo no soy mucha de usar productos para el cabello. Pero como me llegaban a la cajita Birchbox. Es como que bueno. Los usaba. Y este producto me encanta. Es un acondicionador que vale muchísimo la pena. Te deja el cabello manejable. Sale brilloso. Huele rico. No sé. Tiene todo. Lo tiene todo. Y bueno bellezas. Antes de que el sol me llegue a la cara. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Estos han sido mis favoritos de este verano 2017. Si tenemos algún producto en común. Espero que me lo digas. Ya es la primera vez que me siento a grabar. Desde que regresé de las vacaciones. Así que vamos a empezar a grabar un montón de videos ahora. El angelito y yo nos despedimos. Ya sabes que si te gustó este video. Le puedes dar un like. Y si te gusta el contenido de mis videos. Me encantaría que te suscribas. Solo le tienes que dar click al botoncito rojo que dice suscribirse. Por la parte de aquí te dejo mis dos últimos videos. Para que los vayas a ver si es que no los has visto. Y en la parte de aquí te dejo una fotito de mi rostro. Para que le des click y te puedas suscribir al canal. Tengan un feliz domingo y una mejor semana. Nos vemos el jueves que viene. Y nos vemos en un video nuevo. Bye.